En una fiesta vecinal muy aburrido Se sentaron dos compadres del barrio mío Yo le decía al otro, ya esto está bueno Vamos a seguir el ritmo con los banderos Ya verás como aparece que hay nada conos Si tocamos bomba y pena no estamos conos Y empezaron el replique con los banderos Y formaron un chorizo que decía muy sabroso Que acabó el amor y mi amor, ya esto está bueno Ya se formó, ya se formó Se formó este vacío de bomba y plena Ya se formó, ya se formó Se formó este vacío de bomba y plena Yo en una fiesta vecinal, en donde yo me encontraba Los compadres de aquel barrio encendían las fiestas Ya se formó, ya se formó Ya se formó este vacío de bomba y plena Ya se formó, ya se formó Ya se formó, ya se formó Se formó este vacío de bomba y plena Ya se formó, ya se formó 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 ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Qué bonito que está bueno! ¡Qué bonito repicar de los panderos! ¡Qué bonito repicar de los panderos! ¡Venían todos los pleneros! ¡Que vengan de donde quieran! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Qué rico que está! ¡Qué bonito repicar de los panderos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!